Hola, soy Marco Asensio y quiero recordar con vosotros algunos de mis goles favoritos. Vamos con el primero. El primero fue en el año 2016. Lo recuerdo con mucho cariño porque fue mi debut oficial con la camiseta Real Madrid. Fue mi primera titularidad y ganamos la Supercopa de Europa. Fue el 1-0 para abrir el marcador del partido. Y al final acabamos ganando ese partido en la prórroga con una gran remontada del equipo. Fue mi debut oficial y quedé partido con la camiseta de Real Madrid y mi primer título también. El segundo gol que recuerdo con mucho cariño fue la final de la Champions League en Cardiff. En la que ganamos 1-4 al Juventus. Yo marqué el cuarto gol. El recuerdo fue el de marcar un momento loco. Ir corriendo hacia la grada donde estaban mi padre, mi hermano, mis amigos. Y tirarme ahí a la grada y cuidarlo con ellos. Es un recuerdo muy especial, súper bonito. Además, fui mi primera Champions. Fue el último gol de una temporada en la que todos los madridistas disfrutamos mucho del juego, de los títulos y de todo lo que vivimos ese año. Y el tercer gol que recuerdo con mucho cariño fue en esta copa que ganamos, la Supercopa de España, contra el Barcelona. Es complicado elegir entre el gol de la Ida y el de la Vuelta, pero si tengo que elegir uno, me quedo con el de la Vuelta, porque fue el primer gol del partido, fue delante de nuestra gente, de nuestro estadio. Y la verdad que fue un momento muy bonito. Además, siempre el Clásico es un partido muy especial. Y bueno, ganar ante el Barcelona la Supercopa de España y poder celebrarlo delante de todos nuestros aficionados en el Bernabéu, la verdad que fue muy emocionante. ¡Suscríbete al canal!